Eduardo Estrella está bailando fuerte y groseramente en el tema Miguel Gutiérrez sin embargo si usted quiere que no le vean la cara de idiota vamos a analizar esto exento de morbo y de amarillismo hace ya un tiempo considerable que Miguel Gutiérrez está en Estados Unidos estamos hablando de una línea de tiempo de sumaramente un año poco más poco menos y esto es interesante y revelador porque cuando se capturó a Miguel Gutiérrez yo dije él fue a entregarse y si él fue a entregarse él fue con un plan que tenía implícito hablar que lo habrá hecho en aquel entonces pero las autoridades norteamericanas no toman la palabra de quien delata a pie juntillas se toman un tiempo X para investigar y determinar si lo que esa persona dijo es verídico o no y a partir de ahí entonces es cuando se abre la posibilidad o el camino de una negociación esto es importante porque si ahora estamos escuchando el nombre de Eduardo Estrella es posible que él lo haya mencionado para buscar golpear al gobierno a través de un colaborador cercano dicho esto vamos a los elementos más reveladores punto número uno la susodicha línea de tiempo que divulga el propio gobierno norteamericano cuando establece que a él se le está apresando acusado de actividades que tienen que ver con la venta de sustancias o la exportación si cabe la palabra de sustancias ilícitas a suelo norteamericano estamos hablando de unos 5000 kilos entre otras cosas del polvo blanco 2014-2020 quien gobernó en esa época Danilo Medina es palpable es paciente que este gobierno se entendió con las autoridades norteamericanas para que todo lo que tiene que ver con el periodo de Luis Abinader quede exento pero que pasa en el momento mismo que se cuela esa información bueno pues ocurre y pasa que tanto Danilo Medina como quienes están en su entorno se llevan la jugada y se dicen caramba nos van a tirar el muerto a nosotros a pesar de que él fue diputado por el PRM que incluso sale una información ahí de un comunicador planteando que él fue congresista o candidato por el PLD eso es falso realmente eso es como se dice falso de toda falsedad pero no seré yo quien venga a defender ahora a Danilo Medina no me interesa bueno que se diga que fue 2014 2020 lava de toda responsabilidad las manos del actual presidente eso es así como que 2 más 2 es 4 pero entonces Danilo Medina ve que el golpe viene hacia él es necesario sí o sí involucrar al actual gobierno pero cómo hacerlo si ya el propio gobierno norteamericano ha dicho que sus actividades delictivas fueron desde 2014 al 2020 enlodando totalmente la administración de Danilo Medina y es así entonces damas y caballeros como surge el nombre de Eduardo Estrella independientemente de que él le haya dado o no dinero a Eduardo Estrella que todo luce que sí todo luce o me luce que sí por ciertas líneas narrativas que se están poniendo a correr una de ellas dice por ejemplo que él donó utensilios a la campaña de Eduardo utensilios y que en aquel entonces él no estaba siendo etiquetado y que eso no se sabía eso me luce una narrativa muy a la defensiva pero bueno la vinculación de Eduardo Estrella o que suene su nombre es una medida que se toma desde el entorno del expresidente Danilo Medina no estoy hablando aquí de la veracidad o no de esa vinculación no estoy planteando que se filtre el dato que se ponga a correr esa es la jugada la respuesta de Danilo Medina para arrastrar también a este gobierno y usted se preguntará y esta es la parte más fina y sensible pero por qué Eduardo Estrella pero por qué no involucrar a una figura conectada directamente al gobierno porque al final del día Eduardo Estrella es un aliado esta es la parte más fina de la trama cuando usted tiene que involucrar a alguien del partido opositor recuerde son políticos usted no le va a declarar la guerra a todo el mundo ahora cómo precisar cuál es el pendejo en cuestión sí porque en este caso a todas estas Eduardo Estrella viene siendo eso el pendejo de la vuelta ¿a quién le cae el tiro? usted agarra el listado y usted ubica todas las personas en el otro partido con las cuales usted entiende que tiene posibilidad y margen de negociación porque esas personas son congresistas funcionarios lejana o cercanamente tienen algo que le pudiesen garantizar y usted comienza a decir no este no este no ta 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 y llega de repente a la casilla de Eduardo Estrella imaginemos a Danilo Medina viendo el rostro de Eduardo Estrella ¿qué tinte carajo que fue haciendo yo ahora mismo? no me suma nada Eduardo ni me suma no me suma nada en potencia y si yo arremeto contra él si lo quemamos no puede hacer nada vámonos con Eduardo y es verdad que él le dio si si presidente están diciendo que eso se manejó de esa forma yo no estuve ahí no yo no estuve ahí pero eso se manejó así señores 2014 2020 Miguel Gutiérrez desplegó todo su accionar delictivo y afectó los intereses de Estados Unidos de Norteamérica en esa fecha cuando Danilo ve eso se dice no ahora soy yo solo vienen a ver búsquenme del otro lado y ahí surge Eduardo Estrella y a Eduardo Estrella lo ponen a sonar porque de la única manera que el el Danilato sale un poquito o le puede sacar el cuerpo a esto es vinculando a una figura de este gobierno y como él es de Santiago y el y el exdiputado también o sea repito yo no estoy hablando de si es cierto o no que él que Gutiérrez dijo Eduardo Estrella no no estoy planteando que existía de forma verídica la conexión como tal estoy hablando del componente político estrictamente político y el hecho de que es evidente que la parte del PLD que tiene que ver con Danilo Medina o Danilo como tal le responde al gobierno de esta manera tirando para adelante el nombre de Eduardo Estrella y si dije el Danilato es porque en el PLD lo que más se desea hoy a este segundo más que nunca es la caída de Danilo Medina porque Danilo se ha convertido en un obstáculo para la conformación de un upgrade de la alianza un upgrade que llevaría a Leonel Fernández y Abel Martínez efectivamente como candidato presidencial y vicepresidencial por una nueva estructuración de la alianza para tratar de competir en primera vuelta y este tema le hubiese caído como anillo al dedo a esa parte de la cúpula que está interesada en que Danilo recule primero no lo pudieron lograr con el tema de la salud del expresidente pero ahora si esto se hubiese calentado a nivel tal la próxima acción hubiese sido compañero tiene que poner el cargo del presidente a disposición porque nos estamos jugando la vuelta al poder y no es saludable que el presidente del partido esté vinculado a un escándalo con el mundo de la venta de sustancias ilícitas esa iba a ser la jugada pero ahora Danilo se le va adelante a ellos e incluso al presidente y tiró al medio nada más y nada menos que a Eduardo estrella aliado clave del presidente Luis Abinader mi nombre es Juana Bautista Costa tengo 63 años y soy de buena llegué aquí en el 80 a esta casa tengo 4 hijos yo me levanto a las 6 y media de la mañana tengo 2 nietos que están en la escuela le preparo su desayuno ahí me pongo a preparar el almuerzo hacer lo que hacer de la casa bueno a mí siempre me ha gustado tener un negocio el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja a pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos vamos a jugar eso nadie sabe si Dios no ayuda todos los días yo juego yo juego la garra 4 yo casualmente estaba limpiando aquí yo le dije a él Antonio Antonio me saqué el millón y él no lo cree estaba como en shock y me pongo a buscar le digo ay Dios mío yo no salgo el ticket por ningún lado aparecía el ticket si la nieta me llama mamá mamá apareció el ticket digo bendito sea Dios lo que pienso es arreglar mi habitación porque uno me da muy grande remodelar mi baño que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo yo voy a seguir aportando a la garra 4 ay porque el otro don premia a la gente ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don yo le solto a la comunidad de aquí de la delicia que jueguen en la garra 4 que eso es una realidad yo me gané un millón gratis con el agarra 4 del otro don farmacia medicare GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple farmacia medicare GBC la de nosotros los dominicanos resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Centro Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país WITRATON es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana WITRATON llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio WITRATON tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra o el de la tecnología a la